¡Suscríbete al canal! ¡Banda! ¡Ese! ¡Ayayay! Me reclamas que porque te soy infiel Que porque busqué el amor de otra mujer Que hoy estás muy ofendida y muy herida Que yo te amargué la vida por no haberte sido fiel Mira ahora tú si me hablas de moral Como si tú hubieras sido tan leal Mira tú la humillación que has sufrido Como si tú hubieras sido la mujer más ejemplar Te recuerdo que cuando nos conocimos Tú también hacías lo mismo y no era ningún secreto Y no te importaba si a quién se enteraba Que tú le ponías los cuernos Hoy que reclamas si tú misma me enseñaste cómo hacerlo Si tú misma me pusiste el ejemplo Me enseñaste a ser infiel sin sentir remordimientos ¿De qué te quejas? Si tú fuiste quien rompió todas las reglas Si tú fuiste la que me puso la muestra Que aún así te felicito Fuiste muy buena maestra ¿De qué te quejas? Te recuerdo que cuando nos conocimos Tú también hacías lo mismo y no era ningún secreto Y no te importaba si a quién se enteraba Que tú le ponías los cuernos Hoy que reclamas si tú misma me enseñaste cómo hacerlo Si tú misma me pusiste el ejemplo Me enseñaste a ser infiel sin sentir remordimientos ¿De qué te quejas? Si tú fuiste quien rompió todas las reglas Si tú fuiste la que me puso la muestra Y aún así te felicito Fuiste muy buena maestra Hoy que reclamas si tú misma me enseñaste cómo hacerlo Si tú misma me pusiste el ejemplo Me enseñaste a ser infiel sin sentir remordimientos ¿De qué te quejas? Si tú fuiste quien rompió todas las reglas Si tú fuiste la que me puso la muestra Y aún así te felicito Fuiste muy buena maestra ¿De qué te quejas? ¿De qué te quejas? ¿De qué te quejas?